Doña María del Carmen Latino Medina es una señora de 51 años de edad que vive en Catarina. Es madre de cinco hijos y un ejemplo para ellos, ya que los ha sacado adelante con la venta de pequeñas plantas de todas las especies. Yo tengo pues mi año de ser con plantas, de producir plantas, vender plantas y todo. Pero a raíz de que pasó lo que pasó aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, nos quedamos pues ahí estancados. De ahí es donde surge ahorita pues con este que aquí el MEDCA los invitó pues aquí y hemos retomado ese emprendimiento para comenzar a resurgir de vuelta. Y nosotros le agradecemos pues al MEDCA por esta oportunidad que nos da al brindarlo este local sin pagar ningún centavo ni nada, ¿verdad? Y venirles aquí a salir pues más adelante. Latino junto a su marido cada fin de semana traslada a una variedad de especies de plantas al parque de ferias para lograr obtener buenas ventas. Para ello sale de su vivienda a las cinco de la mañana para estar muy temprano en este parque. Al venir a ofertar las plantas, al venderlas, ya los clientes pues tenemos clientes que los conocen, pues gracias al Señor pues aquí hemos empezado a resurgir de vuelta pues a pesar pues de todo también con esto y queremos invitar a las personas pues que vengan pues que aquí ahí están las medidas de higiene y todo que se toman y todo y nuestra protección que tenemos y todo para que vengan y no tengan temor pues para que así y serán bien atendidas aquí. Latino además cuenta que su familia se ha dedicado a este negocio siempre, pero ella se metió en lleno hasta hace 12 años debido a la falta de empleo existente en el país. Yo tengo alrededor de 12 años ya, ya, si ese ha sido mi deber, allí ese ha sido mi subir de mantener de mi familia, lo que pasa que antes yo lo tenía pues en mi, donde vivo, lo que producimos, lo que producimos, lo vendemos allá, lo vendimos allá mismo y entonces así como allá en Catarina, también usted sabe que allá hay donde ofertan bastante plantas, allá le dicen el jardín de Nicaragua porque ahí es donde ofertan plantas, entonces las personas que tienen jardín los compran allá. A María del Carmen siempre la pueden encontrar en el parque de ferias, ella tiene variedades de plantas de precios que van desde 20 córdobas hasta 300, según la especie que usted prefiera. Nosotros producimos, unas cuantas variedades nosotros las reproducimos pues allá, como son palmera, cactus, la mayoría de variedades de plantas nosotros las reproducimos, las que sí pues hay plantas que nosotros pues no logramos poner, entonces esas las compramos. Historias como la de María del Carmen son un ejemplo para muchas mujeres. La situación económica del país ha logrado que todas, de alguna manera, logren obtener ingresos económicos para el bienestar de las familias nicaragüenses. Gisela Castillo, Noticieros 23.